Cuando un hombre a una mujer la ama No piensa en nada más, el mundo cambiaría por lo bueno encontrado Si ella es mala, él no podrá verlo, ella nada malo le hará La espalda no le dará si la llega a ignorar Cuando un hombre a una mujer la ama Todo se lo da Y a lo que necesita se aferrará Y a su confort renunciará Bajo la lluvia dormirá Si ella le dijera que así debe ser Cuando un hombre a una mujer la ama Todo lo que tiene se lo da A su hermoso amor se aferrará Oh, nena, por favor, no me trates mal Cuando un hombre a una mujer la ama Hasta en el fondo de su alma la miseria le puede traer Y si lo trata como un tonto Él es el último en saberlo Los ojos de enamorados nunca pueden ver Cuando un hombre a una mujer la ama 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 Cuando un hombre a un hombre a una mujer la ama